...cuando viendo que en el alto a lo desierto fue la lápida de los hoy Pero en fin, que era la ciencia de este poco con la ciudad que fue la vida Si bien es cierto que pronto hago en lo que digo nada imperfecto sobre los de esta tierra Para mis ojos no hay cara en la divina Donde soltar mi sueño sin mi vida entera Que somos guayaquileños Guayaquileños somos de corazón Nacimos guayaquileños Con esta tierra donde guila nunca el sol Crecimos guayaquileños Amando todos sus rincones con pasión Y con orgullo le grito a los cuatro vientos Que en el alma lo que siento es que guayaquileños soy Y con orgullo le grito a los cuatro vientos Que en el alma lo que siento es que guayaquileños soy Yo nací en esa tierra donde la suya solida Yo nací en esa tierra donde la suya solida Algo a pedirle que es fantaiera Aunque elолько muy frango muy valiente Estamos a cerrar el postre الص No hay nadie que me igualar ¡Ven a cantar con nosotros a partir de la que se sobra! ¡Buenas noches!